La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dios no tiene la intención de anular su grande estándar de justicia Con esta norma define lo que es el carácter recto Es necesario que todo ser inteligente comprenda los principios de la ley de Dios A través del apóstolo Santiago, Cristo declara Porque es el que guarda toda la ley, pero en un puente tropieza se hace culpable de todos Está en Santiago 2.10 Tales palabras fueron dichas después de la muerte de Cristo Por lo tanto, la ley estuvo vigente durante todo este período La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Asunto de gracia gratuita Mientras continúe viviendo en transgresión de la ley de Dios Cuando la luz de la verdad nazca en su espíritu Y él comprende plenamente los requisitos de Dios Y percibe el alcance de sus transgresiones Reformará su camino Se volverá leal a Dios mediante la fuerza obtenida en su Salvador y llevará una vida nueva y pura. Podemos vivir una vida nueva y pura basada en la ley de Dios y su Evangelio. ¿Para qué podamos vivir una vida nueva y pura basada en la ley de Dios y su Evangelio? Precisamos de oración. Oración fervorosa. Oración que podamos vivir una vida nueva y pura basada en la ley de Dios y su Evangelio. Amén. Encuentro.